Con la satisfacción que dan los logros conquistados a través de disciplina y constancia, la taekwondoína Paulina Armeria se dijo contenta por la medalla de bronce que conquistó en la 29ª Universidad de Taipei de la República China 2017, efectuada en agosto. Ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido. Siempre son experiencias increíbles y además después de una preparación muy buena, la verdad el tener un buen resultado siempre te motiva y te deja un muy buen sabor de boca que vas por buen camino. Precisó que cuando vio a Iridia Salazar en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde conquistó el tercer lugar, su motivación aumentó y al ver hundear la bandera mexicana en ese podio internacional le emocionó al extremo. Ahí la verdad sí fue cuando me acuerdo, me motivé muchísimo y regresé a mis clases al ciclo escolar siguiente y ahí sí yo pensé, no, 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 pues yo quiero, yo quiero eso, para allá es a donde yo voy a ir. Estamos a gran nivel. A continental me atrevo a ponerlo en el número uno y a nivel mundial top 5 fácilmente. El taekwondo mexicano, tanto cadetes como juveniles como la selección mayor, en todas las competencias trae excelentes resultados, entonces sí es, digamos, creo que hay que reconocer el gran trabajo de todos. En relación a sus próximos eventos, resaltó que en todas las competencias seguirá esforzándose por ser la mejor versión de sí misma. Me voy en unos días, de hecho, al Grand Prix de Marruecos. Estas competencias son los mejores 32 del mundo compitiendo y da bastantes puntos que sirven para ir escalando posiciones en el ranking mundial y, bueno, en un futuro buscar clasificar a Juegos Olímpicos. Con información de Óscar Pérez y Gabriel Vaquero e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.